Miren amigos, aquí dentro de la plaza hay otra plaza que es de pura comida amigos, miren, pura pura comida Subway, torta, plaza, Kentucky Fried Chicken, Tars Junior, que había venido yo aquí, Tsuchimi, Crossing Yogurt, Aloha Hawaii Así es de que amigos, la verdad, está bien, si son 200 pesos, la gara y la participo amigos Estaba agarrando para Burger King, pizzas, yo era venido para acá amigos, para asadero steak, thrifty Y amigos, el Burger King, fíjate dos hamburguesas, Burger King y Carl Junior amigos Y aquí está el café de volada también Y afuera amigos, está la plaza, miren aquí está, de volada Entonces amigos, ahorita ya con el, como no hay tanto sol amigos, a lo mejor se mira un poco borroso Es lo que he mirado, cuando no hay tanta luz, el celular no alcanza a captar tantos, tantos detalles Entonces, vamos a llegar, ahorita para que vean como se llama, aquí la plaza que está dentro de la plaza amigos Se llama, Plaza de los Antojos Así se llama la plaza amigos La verdad que está grande Está muy grande, entonces vamos a caminar para este lado amigos World Shoes Vamos para acá amigos Thelor A lo mejor alguien mira el video y anda buscando a ver si está alguna cosa Y aquí lo van a, lo van a encontrar amigos Y así a lo mejor mirando el, el Tres Hermanos, Brasil Thelor Aquí está Estrella amigos también No la quiero mover mucho porque si lo muevo muy rápido amigos La verdad que no quiero Coin Flexi Terrenos Premium Capa de ozono Premier Boutique Original Sexy La Tegurin Esa no sé que sea, la Sterren Pues este todo el mundo la conoce, la Coppel Por si deben algo Si vienen a la plaza, a la plaza A la macro plaza amigos, nos van a buscar Ey, te ando buscando aquí de tu casa Ya los conocen amigos A los que deben Ah, no es broma Mira hasta una de esas de Total Play Tienen aquí Sterren Shop Electra La verdad, la verdad que la plaza está muy grande Mira, te voy a decir casi Que está un poquito más completo Que la plaza Río Tijuana amigos Porque si hay mucho, oíra Beauty, Sally, Sally Beauty La Nike Eves Store Star Churves 8.6 Accesorios en belleza Bo Optica Zgas también amigos Ojalá y vieron cajero automático De la CESP AT&T También In Moda Optica También está la de Forever Pero ahí está Forever Aquí está Secrets Y no podía faltar la tienda 6x4 Estudio casual amigos Está muy llena, está muy llena la verdad La placita Aquí está Forever Fashion Painball Jack Jackal Iceburn 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 Miren amigos Ahí va el tranecito GNC Escándalos Boutique Arcadia Para los que les gustan los juegos Game Un universo visual La verdad amigos La verdad Muy 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 bien La verdad Muy Muy bien Las tiendas Aquí en la plaza La plaza está súper Súper bien Mira Moda de caballero Cien A Cien A Se llama Yo creo Porque está en inglés Cien A Y Vamos a ir aquí Rentan Rentan Cochecitos Para que te pacientes Deja a ver si dice el precio Para De una vez También está Cinemex Amigos Y Vamos a ver No No tiene No tiene el precio Amigos No tiene el precio ¿Qué? ¿Cuánto la renta? Perdón 70 70 15 Y 120 Media Hora Esto De aquí Ok ok Gracias Amigos 70 De un lado Y 75 Por 15 Minutos Y 100 Por media Hora Imagino que unos Tienen más pila Que otros Por eso Lo renta Por más Tiempo Porque Si no ¿Cómo? Ahí está Casino Innovasport Yo Yo Estación Casi todo está en inglés Pelkids ¿Qué onda? Estamos en México Amigos Y todo el mundo Todo 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 Lo que está Mira Todo 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 Están En Inglés Amigos No sé Por qué Anda Aquí está Mira Hasta Sus letras Tiene Que ir a Macro Plaza La Macro Yo amo La macro I love Macro También en inglés Amigos Hashtag I love Macro Mira Hashtag I love Macro Para que vean Amigos Que hasta Las letras La pusieron Casi en inglés Pero Si Mira Salans Men's Factory Mobochop Oye De veras Casi todo está en inglés No sé cuál sea el motivo Era el carrito Y dirá Hola Casi todo está en inglés Amigos Y no me he fijado Super Salas Tapas También De Frank Eminence Pro Silet Pues amigos Si está en inglés Todo Vamos para este lado Yogurt Station Servicio a tu gusto Así es de que amigos En inglés Todas Casi todas Menos caliente Era caliente Si En español Quien sabe Cómo sería en inglés Amigos Vamos a ver Los tickets Para Para Concursar Amigos 68 Quiero agarrar El otro Y ya lo hubiera Completado Mira Hola Hola Pues amigos La verdad Que como les digo Mira Aquí está Casino Pero está cerrado Amigos Aquí están Las salitas Bear Salas Sandwich Rebs Todo está en inglés Amigos Nunca Me había fijado De aquí De la De la Plaza Que Pues está en inglés Casi todo Lundy Eso no sé Muller Voy a Voy a Tener que decirle Hasta la entrada Hasta la entrada Falta que diga De inglés ¿No? Piedras Cristales Ay No entiendo Aquí Beas En James Company No sé No lo entiendo Mucho Bien La farmacia Más barata Amigos Eso sí Está en español Debería De haberlo Puesto También En inglés Vamos a Dar la Vuelta Para Acá Ya Estar De amigos Y aquí Está el Estacionamiento Amigos Para Que Vean Mira Por Acá Estamera Para Para Que Lado Macro Plaza Y Arriba Miren Arriba Dice El Nombre De La Esta La Entrada Amigos De aquí Es por Fuera De La Plaza Bueno No Por Fuera De La Plaza Ya Por El Lado De Afuera Pero Todavía Sigue Siendo Por Dentro De La Plaza Amigos Ya Son 9 20 Minutos Amigos Aquí Está Movistar Centro Ahí Que Dijo Tío Dijo Chivado Este Donde Se Puede Perfect Pues Amigos La Verdad Todo Muy Bien Como Ven Amigos Ya Se Están Nublando La Mañana Están Haciendo Así Estaba Igual Y Ahorita Ya Se Nublo Otra Vez Amigos Entonces Mira Amigos El Haciendo Pasa Agarra Cura Me Quedo Participo Nomás De Cura Nada Más De Cura Amigos Vamos A pasar Ahí Un Rato Pero Macro Dental Clinic Tira Rolls En Flowers Todo Todo Están Inglés Amigos Yorker Era un requisito Poner Todas Todos Los Nombres En Inglés Dice Chiltepinos Wings Restaurant Sport Bar Chiltepinos Wings Wings Lajos Biscuits No Pues Nada Más Falta Que Habla En Inglés Amigos Esta Ley De Hijos Pues Diagnostic Pues Amigos Cuidado Con El Perreira Pero Pues Es La Parte De Atrás Amigos Dice Próximamente Van A Poner La Tienda De Ropa Que Próximamente En Norita Y Esta La Entrada Y La Salida Del Parque Amigos La La Verdad No Les Habría Decir Entre Que Bulevares Son Porque No Me Fijado Amigos Pero Pues La Macro Plaza Es Más Conocida Es Igual Conocida O Más No No Es Más Conocida Que La Plaza Río Tijuana Porque No Este La Macro Plaza No Tiene Tanto Hay Me Conectando Con Carl Junior Y No Quiero Como Pasé Por Cerca De Cal De Hecho Ni Tiene Ni Si Quera Buena Señal Yo Querido Ver Youtube Y No Puedo Mirar Y Es Más Ni Siquiera Ni Siquiera El Facebook No Sé Para Que Dice Que Con Internet Falta Que Que Se Mi Teléfono Amigos Y Ese Andole La Culpa Centro Cambiar A Ese No Está En Inglés O Que La Guayaba De 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 Que Lo Pago Voy A Pagar Los Datos Amigos Porque La Verdad Están Suene Y Pizajar Y Aquí Demos La Vuelta Otra Vez Amigos Ya Dimos La Vuelta Y Vamos A Ver A Ver Cómo Está Así De Que Amigos A La Gente Que Sale Pues Perdón Amigos Si No Les Gusta Que Lo Graben Pero Pues Si Sale Aleatorio Amigos Porque Pues Estamos Grabando La Plaza Más Que Nada Estamos Grabando La Placita Y Aquí Llegamos Otra Vez A Donde Estaban Hablando Para La Rifa De La Canasta De Cosméticos Amigos Son 12 Minutos Mira Que Están Paseándola La Señora Está Paseándose Con Los Niños Que Salga Que Después Que Alguien Le Diga Que La Miraron En Un Video Paseándose Paseándose A ver Si va A Comenzar Amigos Ahorita Vamos A Checar Ojalá Y Comience En Un Rato Hasta Luego Amigos Miren Aquí Están Miren Miren Miren